¿Qué es la situación de la crisis económica? Hablábamos hace un rato entender a la educación superior como parte de un negocio, un negocio que por lo tanto es una actividad que tiene que ser regulada por el mercado en base al rédito que le pueda dejar a los actores del sistema. Entonces hoy efectivamente estamos en una situación mucho más holgada y no obstante, así como ha habido un incremento de presupuesto, también ha habido un incremento muy importante en la cantidad de alumnos en el sistema universitario nacional. Yo siempre destaco que somos quizá uno de los países que tiene más participación de alumnos en el sistema público. Casi 80% de los estudiantes universitarios en Argentina eligen la universidad nacional, es una universidad pública, abierta, gratuita. Eso es una singularidad. Entonces, al aumento del presupuesto hay que entenderlo también en términos relativos al número de alumnos que tenemos. Por eso es que a veces sentimos la necesidad de que se contemple que estamos incorporando cada vez más actores, cada vez más sectores. Están llegando a la universidad, la universidad pública argentina se ha federalizado, somos muchas más universidades hoy que hace 20 años. Y además también es importante entender que la universidad no solamente forma chicos jóvenes, la universidad es mucho más que eso. Es una institución también fundamental en el sistema científico y tecnológico. Nosotros estamos convencidos que somos clave, no solamente porque formamos los recursos humanos, sino porque también generamos el conocimiento, hacemos transferencia, hacemos extensión. Bueno, entonces a medida que uno imagina una universidad más comprometida, más vinculada con la sociedad, con otro instrumento que no es solamente la formación de profesionales y técnicos, eso requiere siempre más y más recursos. Entonces de ahí viene esta continua demanda del sistema universitario por mayor participación presupuestaria.